DJ Miki, a low party, para el Junior, me presenta la cama, diciéndole, papi, yo te quiero para mí, y el desgraciado de tu marido, que se muere sin salir, encienden el estereo y suena el taclo del beat, y ella muy sensual y empieza a hacerle string, y moviendo este trasero con mucha sensación, diciéndole al mozo, papi, arráncame el calzón, el malvado emocionado, baile, muerde la cadera, y ella él le dice, esto es tuyo cuando quieras, y que coja, toque, jale, chuve, porque esto es tuyo papi, para que te lo disfrutes, recuerda estar caliente, empieza la acción, y eso ella volaba el brasil y el calzón, y ella le decía, ay que rico mi amor, por eso es que tengo a mi marido de cabrón, hágale papito, dale sin parar, dale como al perro que me paso a llegar, así que hágale papito, dale sin parar, dale como al perro que me paso a llegar, dele, 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 dele papi, dele, 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 papi, dele, 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 metelo papi, metelo, metelo papi, metelo papi, metelo papi, metelo papi, metelo papi, el mozo la fue cogiendo de adelante para atrás, y ella le decía, que no se vaya a bajar, continúe papito, porque esto se que pida, deme como arrastra, deme duro sin medida, no pares papito, porque esto es bendecido, y si viene tu marido, pues lo voto es maldecido, el divorcio encalizó, y le daba como a murra, y ella bien arrecha le decía, papi, hurra, que rico, que bueno y sabroso, que hace eso, esta es la vida que en verdad yo me merezco, son las cuatro de la tarde, y don Sega ya se va, y ella va y le dice, mañana me anugará, que yo lo estaré esperando, el vendidor y una cilera, pa' que usted me devore, papi, como una fiera, pa' que hagamos cosas nuevas que no se han inventado, y que usted me dé tantora como a un viola imprentado, después de despedirse, ella empieza a cocinar, y eso hacía los oficios, como si ya fuera isla, a las seis de la tarde, ya todo estaba listo, y esperando al marido, pa' recibirlo con picos, llega el pobrecito, muy rendido y azarado, y ella le pregunta, ay mi vida está cansado, espérense papito, ya le traigo un jugo de mora, y el marido piensa y dice, esta mujer si que me adoro, y mientras va a la cocina, ella va refugnando, diciendo, de maldito lo voy a salir matando, lo odio, lo detesto, y quiero que se muera, pa' que mi otro hombre me devore, cuando quiera, ay si fuera mi moncito, quien estuviera aquí, de seguro yo sería la mujer más feliz, ya le sirve la comida, y le lleva en el seso, y en la mente va diciendo, y no matas con un hueso, ay mañana, que venga mi moncito, y que le haga, y que a mi me dé tantora, hasta que me despojiga, Hágale papito, dale sin parar, dale con a perro que mi esfuerzo va a llegar, así que hágale papito, dale sin parar, dale con a perro que mi esfuerzo va a llegar, Dele, 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 dele papi, dele, 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 papi, dele, 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 ah, Metelo papi, metelo, metelo papi, ah, metelo papi, metelo papi, ah, 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 Y me empieza a comer, y lo hace muy ligero, y mirando a su esposa le dice, Cuanto te quiero, yo no puedo imaginarme la brillancia a mi lado Yo te quiero agradecer porque tu siempre me has amado Y no te importa lo que digan y que piensen los demás Solo se que va a amarme mami hasta la eternidad Y ella lo queda mirando muy sensual, apasionada Y se le ríe en la cara como una gran carcajada Diciéndole la mente Chulo, pendejo, cabrón, baboso Al único que quiero de verdad es a mi mozo Así que chulo, pendejo, cabrón, baboso Al único que quiero de verdad es a mi mozo Son las once de la noche y ya se van a acostar Y cuando ya están en la cama, él empieza a acariciar Ya la toca por aquí, ya la toca por allá Y ella bien aburrida le dice Déjeme en paz que yo estoy muy cansada En los oficios de la casa, por favor no me moleste Porque hoy no tengo ganas Y el marido se acomoda en su cama pensativo ¿Y por qué esa mujer hoy no me quiso dar lo mío? ¿Será que tiene otro? El marido se pregunta, pero yo no lo creo Porque esa mujer me preocupa Ella me quiere, ella me ama con todo su corazón Porque el hombre de su vida para ella se suyó Ella no besa la carita y en su brazo lo apecha Y en la mente ella le dice Este cabrón a las espechas Que lo quemo por aquí Que lo quemo por allá Como él no sabe nada Siempre lo voy a quemar Que lo quemo por aquí Que lo quemo por allá Como él no sabe nada Siempre lo voy a quemar Y esto dijo mi abuelito antes de morirse Ja La mujer que se mona Siempre anda a las garetes Cuando ella lo quiere da Hace en el frito de un mallete Y esa no escoge cama Ni petate ni quetera Cuando se a quemar se trata Se lo da A cualquiera Se en el mundo Se en el agua Ella lo da Por donde quiere Aunque tú no me lo creas Tiene apunto un afilé Y ese Hágale papito Dale sin parar Dale como a perro Que mi esposo va a llegar Así que hágale papito Dale sin parar Dale como a perro Que mi esposo va a llegar Dale, dale, dale Dale, papi Dale, dale, papi Dale, dale, dale Dale, papi Dale, dale, dale Mételo papi Mételo Mételo papi Mételo papi Mételo Mételo papi Esto decía Así gritaba la quemona Que nos estaba quemando A su marido Y eso era